La defensa por los derechos de todos los vecinos y vecinas, de todos los trabajadores y trabajadoras tiene que seguir adelante, entendemos que la asociación de vecinos de aquí del BESOF que tenemos aquí detrás que está cerrada desde hace meses, no está cumpliendo esa función histórica que debería cumplir que es defender los derechos de todos los vecinos y vecinas y por lo tanto vamos a seguir con la recogida de firmas para la recuperación de la asociación. Recordad que el próximo viernes día 31 a las 11 de la mañana se ha encartelado medio barrio iremos encartelando más el barrio, el viernes 31 en Rambla Prim con Cristóbal de Moura va a haber una asamblea muy importante en la que se está convocando a todos los vecinos y vecinas a que participen para que apoyen la campaña de recuperación de la asociación. ¿Vale? Importante, el próximo viernes a las 11 de la mañana asamblea a pie de calle en Rambla Prim con Cristóbal de Moura a las 11, importante participar para apoyar la recuperación de la asociación de vecinos, que tenemos que luchar por nuestros derechos y la asociación de vecinos tiene que abrirse y tiene que estar a disposición de todo el mundo. ¿Vale?